Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Esmeralda de Clínicas de H, asistente de medicina estética. Hoy os explicaré sobre la depilación láser en piel morena. Primero, la depilación láser es para todo tipo de pieles hoy en día, tanto de piel clara a piel muy muy oscura como un fototipo 5 o 6. Actualmente tratamos en la clínica estos fototipos de piel ya que contamos con unos láseres muy avanzados. Tenemos tres tipos de láser que son básicamente de diodo. Por ejemplo, yo antes cuando hacía la depilación láser las podía hacer a mis pacientes, pero yo misma no porque soy de una piel bastante morena. Entonces cuando estaba lo que es el IPL, luz pulsada, fotodepilación, ya que no es láser no lo podía hacer porque era fototipo claro. El Alejandrita tampoco porque es un láser, pero también es para fototipo claro y no se puede hacer en verano. Así que ahora con el diodo, que es de alta potencia y es médico y que tenemos en la clínica, con este lo puedo hacer y me lo hago aprovechando en todo el cuerpo. Pues las indicaciones con este láser son, uno, que lo podemos hacer en verano, pero siempre teniendo una precaución de unos tres días antes, tres días después con el sol. Que no venga sobre todo en la sesión con la piel irritada roja o después de hacer el láser que no vayas directamente al sol, ya que se te puede irritar la piel. Dos, es bastante indoloro, aunque el láser va por melanina y por el pigmento, igualmente tenemos lo que es el láser embarrido. Esto lo que hace es que notas pequeños pinchacitos y un calor, pero es muy superficial y muy tolerable. Algo hay que notar también para saber que también hace eficacia. El punto tres sería que después de la depilación láser no se haga durante 24 horas el tema de sauna, piscina, ejercicio intenso, ya que esto cuando hacemos el láser el folículo se dilata, entonces el poro queda abierto. Eso quiere decir que puede ser una entrada, pues algún microbio, alguna bacteria, entonces así podemos evitar al máximo el riesgo de infección. Este procedimiento será solo para después de la sesión, no para antes. El punto número cuatro sería una crema especial de depilación láser. Es una pre y post láser, pre para preparar la piel antes, hidratarla, regenerarla, y post para cuidarla, que no quede irritada la piel. Es como un after zoom a base de aloe vera, rosa mosqueta, de árnica. Lo pondremos unos 3-4 días antes y unos 3-4 días después. Después de este procedimiento, lo que pasará es que a los 15 días se te caerá el pelito. Entonces lo que notarás es que el pelito que hemos pasado, la cuchilla, va saliendo y se va desprendiendo y va cayendo por sí solo. En este procedimiento cae alrededor de un 60%. Aunque caiga esta cantidad, no quiere decir que se elimine. En sí, en cada sesión se elimina entre un 5 a 10%. Por eso, un tratamiento completo será alrededor de 10-12 sesiones. Pero siempre va a variar el factor interno y también la regularidad de la cita, como el fototipo de piel. En un fototipo de piel con un pelo muy fuerte y de piel morena, seguramente necesitemos alguna sesión más, como en una zona hormonal, que sería la depilación láser en cara. Cuando pasa este tiempo de unos 15 días, lo que vamos a hacer nosotras, os enviaremos un WhatsApp directamente a ver qué tal, cómo ha ido y nos comentaréis. Así siempre estamos conectadas y sabremos cómo ha ido y garantizamos la sesión para cuando vengáis en su siguiente sesión, saber que en 15 días se ha caído todo correcto y vamos avanzando siempre en el tratamiento y garantizamos que avancemos y que nunca os estanquéis y siempre estaremos acompañándoos. Pues encantada de haber estado hoy con vosotros, chicos, chicas, y siempre que sepáis que estamos en contacto vía telefónica, vía WhatsApp, vía llamada, vía redes, para resolver cualquier duda y pregunta. Si tenéis alguna en específico, por favor no dudéis en indicarme y así en el siguiente vídeo os estaré contestando.